Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. ¿La reina Camilla abusó de su poder contra Kate Middleton? ¿Disfrutaba hacerla sufrir? Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Durante los últimos años de vida de la reina Isabel II, la reina consorte Camilla habría abusado de su poder contra Kate Middleton, pues aseguran que disfrutaba hacerla sufrir. Esto vendría después de que la esposa del rey Carlos III sintiera que el ahora monarca ya tenía asegurada la corona. La renuncia a sus labores reales y la mudanza del príncipe Harry a Estados Unidos ha dado mucho de que hablar sobre la familia real. Además de su paso por la realeza, el duque de Sassix ha revelado cómo es la relación con los miembros de la corona en realidad. La reina consorte Camilla presumía su poder incluso antes de que Carlos III ascendiera a rey. Además de las fuertes declaraciones que ha hecho el príncipe Harry en su libro de memorias respecto a la difícil relación entre distintos miembros de la familia real, una fuente cercana a la realeza británica ha revelado cómo se regodeaba la reina consorte Camilla con su nuevo poder. A pesar de que la reina Isabel II seguía en el mando, la esposa del rey Carlos III sentía cada vez más cerca su nuevo título. Incluso la reina consorte Camilla habría ideado un nuevo protocolo según su conveniencia, pocos años antes de la muerte de la reina Isabel II, lo que habría causado una gran tensión entre ella y el príncipe William. De acuerdo con información de fuentes cercanas a la familia real, la reina consorte Camilla hizo que los padres de Kate Middleton usaran la entrada de los sirvientes cuando visitaran el palacio de Kensington, informó Baydar Online. Además, la esposa del rey Carlos III también obligaba a Kate Middleton a hacerle reverencia cada vez que se encontraban. Algo que notaron distintos informantes es un signo de rango social inferior entre la jerarquía de la familia real. Camilla no puede dejar de rebodearse y está decidida a hacer la vida de Kate una pesadilla y disfrutaba hacerla sufrir, agregaron. Especialmente desde que la consorte del rey Carlos III creía apropiado y adecuado que los padres de Kate Middleton entraran por la puerta de los sirvientes y comerciantes. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.